Los 5 mejores accesorios para tu jacuzzi, eleva tu experiencia de baño. He estado buscando una alfombrilla para bañera durante un tiempo y me alegro de haber encontrado esta. Está hecha de materiales de alta calidad, es antibacteriana y resistente al moho. El tamaño extra largo es perfecto para mi bañera y las ventosas son muy potentes, por lo que se queda bien sujeta al suelo. Además, es lavable a máquina, lo que me hace la vida mucho más fácil. Estoy muy satisfecho con mi compra y la recomendaría a otros. Recientemente compré el Hullier Kit de limpieza piscina para mi piscina y me ha sorprendido gratamente. El kit incluye un aspirador de piscina manual portátil, una barra para piscinas, spa, jacuzzi y charca. El aspirador es muy fácil de usar, y no necesita ningún tipo de energía para funcionar. La barra es muy resistente, y me ha ayudado a limpiar la piscina con mayor facilidad. El kit también incluye una boquilla para limpiar los bordes de la piscina. Estoy muy satisfecho con el producto y lo recomiendo a otros. He comprado el GREU BCB50P, limpiafondos eléctrico Action Pack, multivelocidad, para piscinas y spas, gris, y estoy muy contento con él. Es una herramienta de limpieza muy útil para limpiar el fondo de mi piscina. El diseño es moderno y compacto, y el cable de alimentación es bastante largo, lo que me permite llegar a los rincones más difíciles de limpiar. El control de velocidad es muy útil para ajustar la potencia de limpieza según el tipo de suciedad. Estoy muy satisfecho con la calidad del producto, y recomendaría este limpiafondos a cualquiera que busque una herramienta de limpieza de calidad para su piscina. He estado buscando alfombrillas de baño durante un tiempo y me encontré con estas de Wimaa. Estoy muy contento con mi compra. Estas alfombrillas son extra largas, resistentes al moho y antideslizantes. Están hechas de materiales de alta calidad y tienen ventosas para mantenerlas firmes. Son muy fáciles de mantener limpias, ya que se pueden lavar a máquina. Me encanta que son tan resistentes, y se ven tan bien en mi baño. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría estas alfombrillas a cualquiera. He comprado la cubierta para piscina, y accesorios de Bestway Life Z Spa y estoy muy contento con mi compra. Es una cubierta de calidad, con un diseño moderno y elegante. Está hecha de materiales resistentes, por lo que es muy duradera. Además, es fácil de instalar y mantener. El color beige se ve muy bien en mi jardín y le da un toque de elegancia. Estoy muy contento con la compra, y la recomiendo a todos los que busquen una cubierta de calidad para su piscina. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.